Maldita Ricarda, ¿por qué me odias tanto, eh? ¡Ricarda! ¡Ricarda, despierta! ¡Despierta! ¿Qué quieres? Me acabo de tomar una pastilla para dormir. Tenemos que hablar, ¿oíste bien? ¡No quiero hablar! Pues yo sí quiero hablar. Quiero que me cuentes lo de Ernestina y lo de mi hijo. ¡No me importa! No cuentes todo, ¿entendiste bien? ¡No me importa! ¡Ya! ¡Maldita costurera!